Hoy vengo con mis manos Por todo por nada, el amor sincero, por el pasajero, el amor que vale, por el de la calle, por andar de loco, yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte, por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado, perdona por ocultar de cosas que eran importantes, perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte, perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo, perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero, solo a ti, solo a ti, me verán de la mano de este hombre enamorado, solo a ti, solo a ti, quiero serte fiel hasta con el pensamiento, solo a ti, solo a ti, te debo el olvido de mi triste pasar, solo a ti, solo a ti, quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno, solo a ti, mi amor. ¡Gracias! Hoy siento que contigo soy nueva criatura, soy un hombre nuevo, vengo a saberlo cuando casi me olvidaba, me arrepiento con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo por nada, el amor sincero, por el pasajero, el amor que vale, por el de la calle, por andar de loco, yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte, por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado, perdona por ocultarte cosas que eran importantes, perdona yo no quería entender que no puedo olvidarte, perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo, perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero, solo a ti, solo a ti, te verán de la mano de este hombre enamorado, solo a ti, solo a ti, quiero serte fiel hasta con el pensamiento, solo a ti, solo a ti, te dejo el olvido de mi triste pasado, solo a ti, solo a ti, quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno, solo a ti, solo a ti, solo a ti, quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno, solo a ti, solo a ti, te verán de la mano de este hombre enamorado, solo a ti, solo a ti, quiero serte fiel hasta con el pensamiento, solo a ti, solo a ti, solo a ti,